hola amigos bienvenidos sean ustedes a otro nuevo bien plazo para el canal de alex play seguimos jugando amigos metroid 3 estamos en el punto donde estamos completando todo el mapa y pues por desgracia en este juego pues casi nos obliga a estar visitando todos los mapas por poquito o por partes y pues no lo podemos completar del todo en este momento estamos en gabora y tenemos el 66% y si ustedes escuchan amigos un algo feo en la grabación es porque está queriendo llover por desgracia siempre cuando vengo a grabar está queriendo llover que la suerte la mía pero bueno solamente para antes de empezar amigos solamente quiero recordarles que si quieren apoyar esto este contenido con metroid 3 no se olviden dejar su pulgar arriba suscríbanse si no lo han hecho y activan la campana y pues ahora sí este vamos a empezar pero este yo tengo una deuda con ustedes en freina si no me recuerdo había algo muy difícil que pues no sabía cómo hacerlo y ya sé más o menos cómo se hace entonces vamos a ir un como dicen un ratito por ahí este así que voy a hacer un corte amigos o sea voy a ir por todo este sitio y vamos a meternos a ferenia bueno amigos ya estamos en ferenia y esto es lo que les comentaba está bastante yuca como les comentaba no sé si les comenté ahí se alcanza a ver son unos bloques de velocidad tendré a menos pero como lo vamos a ver pues es un bueno hay un poquito de maña vamos a tener que correr y antes que casi se nos active o mejor dicho que se active hay que saltar y este hará un salto hacia atrás y caer hasta acá entonces ahí tenemos que agacharnos y aguantar la velocidad y romper rápido esas cosas tirar una bomba de estas de que explotan alrededor así y llegar a ese punto es reventar con otras de sencillita y pues que nos ajuste el tiempo para poder hacer la velocidad para arriba vamos a ver ahí está nada no lo dije no lo dije no lo dije más allá ahí está tenemos esto esta bomba y ahí está tenemos ahí están dos misiles más ah pensaba que no lo iba a hacer nunca pero vaya amigos este vamos a ver esto porque ya se me está siento tarde aquí hay una parte que parece que yo no le he ido a revisar parece que no así que vamos a no sé si estaba esto no me había fijado esto como es no pero es que no es por aquí y este por donde es que se mete vale creo que por aquí debes ver la entrada si ahí está la entrada y esto como como ya entra es ah ya creo que es saltando ahí está ya se reventaron ahí está vaya aquí la única forma era tirar las bombas estas que son de vemos en cruz para poder romper y bueno amigos con esto vean ya tenemos el 100% de fereni ya otro mapa completado así que ya vámonos de acá lo que sí vamos a notar es que aquí hay una parte que yo no me acuerdo creo que nunca llegamos aquí este es otra parada a otro lugar que obviamente son de los que ya hemos visto y este y pues nos va a habilitar algo otra parte aquí vamos a ver que tenemos algo aquí abajo creo híjole y esto como lo voy a hacer híjole y esto como lo voy a hacer no puede ser no puede ser ahí está un pedazo de un módulo bueno ya completamos otro módulo nos faltarían vamos a ver creo que tenemos dos cuatro ocho diez tenemos ya pero como que hay espacio para otros dos bueno amigos estamos aquí este tuvimos que irnos por todo este caminito bajar por acá y llegar aquí aquí hay un misil vamos a ver cómo es la jugada vamos a ver cómo es la jugada jeje ya sé por dónde van los tiros obviamente obviamente hay que tirar esta bomba la bomba en cruz y ahí está ya la tenemos tenemos el 80% y me imagino que aquí vamos a completar como el 95 o el 90 hay que espero que lo que andamos buscando no esté del otro lado bueno parece que no debe estar de este lado ah ya está la condenada cosa pero primero nos vamos a dejar de estos animales creo creo que tengo la la sospecha que esto es correr exactamente y te preguntarás y aquí dónde corren pues yo también yo también estoy preguntando dónde es que vamos a correr porque aquí no hay cabida no esto no creo que venimos desde acá más seguro si aquí mismo no 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 me salió jaja no no me salió ay si es por abajo de esquina esquinita ahí está ahí está el punto de partida es esta parte ahí está eso y esa ahí están otros dos misiles más va a nuestro punto aquí hacia lo diagonal es esta raíz que está acá cabrón va con esto tenemos el 86 cómo se llama bueno creo que nunca la abrí aquí hay una hay otro teletransportador abureña pero creo que no la había abierto de este lado va aquí debe haber algo obviamente tenemos esta cosa bien fácil para ver jeje obviamente qué pulso el mío ahí está realmente nunca nos metimos aquí a revisar pero bueno ya lo tenemos y con esto tenemos el 93 y qué nos haría falta para el 100% pues esto esto no haría falta y este es el mapa bueno vamos a ir a vamos a ir donde esto ya no puedo entrar por aquí tenemos que volver y buscar ese otro camino que les dije y bueno amigos estamos aquí creo que nunca llegamos por acá no entiendo por qué parece que yo me detuve al ver esto pensaba que íbamos a tener algo similar acá pero no vean aquí hay una entrada no sé a dónde es esta es nueva es otra conexión con Dairon así que vamos para allá entonces que jodido amigos veo que aquí entramos estamos a un lugar donde no hay donde movernos obviamente debe haber algo claro obviamente esto no está en el mapa ni en lo en el mapa que encuentras en una zona por ahí o esto es que saltas que vaina bueno entonces nuestro camino era acá ajá rompías esto y ahí están tenemos otro tanque otros tanques de misiles que jodido tenemos solamente el 30% pero si tenemos varias cosas que no podemos obtenerlas en su momento así que vamos entonces para por ellas ahí está y aquí está la otra parte que está escondidita a ver este juego es jueguito va en esta parte por lo que dice hay algo escondido de verdad hay que tengo que correr otra vez bueno aquí sale rápido ahí ya está tenemos otros tanques de misiles y aquí solamente era para completar la caminata va excelente ya completamos esto tenemos 35% que galivia vale vamos a vamos a ir a ver esto creo que nos queda bastante cerca disculpen amigos y es que este aquí hay algo también parece y lo voy a ir a revisar creo que hay que hacer una corredita aquí y nada no me dio ahí está ahí está tenemos otro módulo de energía un pedacito ahí vieron verdad el chiste es no llegar a caer hacia abajo porque pierdes unos milisegundos antes de que se termine la caer la aceleración ahora sí amigos ahora sí nos vamos a ir acá bueno yo aquí pasando no se fijaron verdad yo aquí estaba recortando esto este esto no lo había visto o sea nunca había metido no me había metido aquí a ver el mapa vamos a ver que nos puede nos puede mostrar a ver que tanto nos hace falta ahí bueno casi nada ya está todo sí que raro no parece que sí ya me había pasado por aquí pero creo que solo pase de paso ah vean esto amigos si me acuerdo cuando lo lo pudimos hacer no no me sirve esta si me sirve pero tengo que tirar ahí ahí está va y aquí tiro esta y ahí ya está ahí están otros dos misilitos para la colección tenemos 45 bueno amigos al mejor detenerme un ratito aquí y es que nunca me puse a abrir esto bueno bueno creo que aquí no estamos cerca de ninguno bueno sí estábamos cerca ya rato va ahí está lo que buscamos qué hijo de la mañana vamos a tirar la bomba de expansión y ahí tenemos otro eh tanque de bomba de expansión creo que era bomba de energía perdón se levantó de acá y esto creo que es correr lo bueno es que aquí hay espacio para correr va ahí está realmente esto tendremos que haberlo hecho cuando tuvimos creo aceleración creo que aquí estaba aquí conseguimos ese poder creo creo no me acuerdo bien bueno ya tenemos el 55 qué bueno nos falta este creo que nos queda bastante cerca ir por acá así que vamos a ver bueno amigos esto está jodido pero sí me acuerdo haberlo hecho en mi partida especial que lo que pasa es que tenemos que correr lo jodido ahí está ahí está ay ya sé cuál era el problema bueno si ustedes se fijaron cómo es la táctica aquí verdad cuando tú vienes corriendo y te agachas y esperas y te tiras a tirar una bomba y después obviamente vuelves a hacer la velocidad para mantenerla y te agachas otra vez en esta subidita solamente en estas así subidita solamente en estas así subiditas así funciona y entonces cuando regrese esto todavía no se ha hecho te pasa por acá cuando hagas el segundo salto dejas la palanca porque si mueves la palanca no te sirve sabes el segundo salto dispara así cuando dispares aprieta el botón de saltar teniéndolo presionado para que se active pero cuando hagas este segundo salto deja de tocar la palanca para que te funcione si no pues vas a estar como yo que estuve casi 10 minutos queriendo hacer esto y bueno amigos aquí ya tenemos esto parece que hay una zona aquí que nunca le hemos revisado y que nunca habíamos llegado pero aquí hay un problemita amigos y es que hay que activar esa parte también que es lo que estoy pensando cómo se hace vale saben cómo se hace verdad hay que saltar ahí está tienes que saltar y que dispare el primero ahí no es que esto no es que esto ahí está el reventa es eso va lo otro no sé que hay aquí ahí está la va y tenemos otro tanque de bombas de energía por cualquier cosa voy a hacer esto me parece que aquí solamente eso venías va excelente amigos este tenemos el 65 que que bueno va aquí hay una parte por ejemplo en esta que creo que podemos llegar por aquí vamos a ver qué es esto de este modulo de energía que no podemos obtener a caray y eso qué onda porque no lo había agarrado voy a estar el segundo hay que ya me corté creo que aquí tenemos que correr con la velocidad si es que aquí conseguimos aceleración creo que rompimos y creo que no volví nunca a traer esto solamente eso era vaya que bueno bueno hemos bajado un poco pero me gustaría ver esto que parpadea por acá así que creo que esto ya esto ya lo he tenido pero aquí ya falta algo lo más seguro bueno amigos ya estamos aquí es un como sistema de estas de pinball creo que aquí se ve como que algo falta ahí está esto lo que faltaba eran unos tanques de misiles se miraba como que tenía un efecto de oscuridad degradado tenemos el 75% y siento que nos hace falta varias cositas creo que aquí ya de este lado creo que ya tenemos todo así que vamos a ir a esta otra zona amigos especialmente aquí bueno aquí también creo que aquí hay una parte escondidito y bueno amigos ya estamos cerca de este lugar que es un poquito de lava que anda por aquí esto no lo pudimos agarrar en su tiempo porque no podemos meternos no tenemos el traje gravitatorio y ahora sí tenemos el de 3 de 4 bueno amigos yo haciendo esto aquí por casualidad decía yo vean esto aquí hay algo escondidito hay otra puerta ah no jodas este ya ya estoy viendo que aquí esto va a ser grande pero no más que ahora ya tenemos esto si hay unos misilitos que riquitos pero creo que solo esto creo que esto si ya lo había revisado aquí ya no tenía resalto este espacial verdad o resalto de impulso no se como se llama todo es impulso aquí tanque de misiles ahí ya está tenemos 12 tenemos el 85% y todavía aquí nos parpadea como diciendo algo te hace falta ir a revisar esta parte debe ser aquí a mí ya me late que si me latía ahí está teníamos otros 2 tanques de misilitos y aquí hay una ahhh esto ya no me he acordado que ahhh ahhh esta no una esta no una y porque hay eso allá jajaja ahí ya está están pumpas de energía tenemos 11 ahora y ya tenemos el 95% y vaina que es lo que hace falta va a mí me late esta parte de inmedio pero no creo que haya algo ahí así que voy a hacer un corte amigos y voy a ir a revisar si creo que aquí hace falta algo que ir a ver esta parte nunca la dimos no pasamos por aquí esta parte encéntrica que les dije hay una parte aquí arriba que no se ve y tenemos estas cosas ahí estará con el nada vaina es lo que nos faltaba estos otros tanques y estos si completamos al 100% que bueno de Tyro este es al 100% de Tyro y viéndonos el mapa tenemos por ejemplo Anubia ya está completo Ferenia también el 1 no pero si tenemos Tyro no hace falta Catares está casi entero Artari está 45 y Bureña por lo menos ya lo completamos este Gaboran jodido y bueno amigos creo que esto ya es lo último pero que decepción yo creo que no sé si ustedes han pasado como yo que pues ves paredes donde no hay o a veces ves puertas donde no hay tampoco vean esta vaina esta mierda o sea ya lo hubiera completado en el primer video o sea yo hacía cuenta que aquí había una pared y que no podías abrirla y es que se nota por esta vaina y tú dices y como es que ahí hay una pared judita de la que hay que disparar los misiles estos guiados estos estos misiles guiados así pero donde diablos ah no jugase así es verdad si había una puerta pero se hacía de este otro lado o sea yo lo habría hecho pero no me fijé que es lo que hacía exactamente que jodida verdad pero bueno pero bueno amigos ya ahora sí no sé por dónde es que nos vamos a lanzar pero ya tenemos casi completo todo esto los hermanos aquí para todos todos los vecinos perdón están ya completados este le falta y creo que abriendo vamos a encontrar la entrada que nos habilita el último objeto que nos falta en Gabona bueno amigos ya estamos en Gabona de perdón en el 1 y este de aquí ya podemos ver que esto no lo podemos conseguir de aquí creo que no creo que todo lo que se ve está completo así que tenemos que ir a revisar bien creo que esto sí ya está hay que ir a revisar bien todos estos entrelamados que están por acá creo que aquí hace falta más que ver y creo que no hemos conseguido ver el mapa realmente de este o sea no hemos llegado a un lugar donde podamos y bien amigos estamos ya en el 1 este que aquí nos pedía una bomba de energía así que esa la vamos a regalar vale creo que creo que esto no es necesario correr este este tenemos otros tanquetes de energía ah y ya esto era el 100% ah yo pensaba que tenemos que hacer mucho más pero parece que no bueno que como era pequeño el lugar creo que las cosas o sea los objetos eran muy pocos y obviamente se tienen que entre todos repartir el 100% verdad bueno entonces amigos lo que vamos a ir a hacer ahora es volver por donde venimos bueno amigos yo creo que este vídeo nos vamos a quedar en esta parte obviamente no sé qué tanto contenido va a salir para este vídeo porque en el otro anterior si lo vi muy corto creo que eran como 15 segundos 15 minutos 15 segundos iba a decir quedan como 15 segundos perdón 15 minutos y pues no modo voy a guardarlo aquí así que amigos vamos a guardar y lo vamos a dejar acá así que en el siguiente vamos a completar ya solamente nos quedarían faltando nos quedarían faltando Artaria y Catarys así que amigos aquí lo dejamos y como siempre les digo si les ha gustado este gameplay no se olviden de dejar su pulgar arriba suscribirse activar la campana y pues nos volveremos a ver un nuevo gameplay en este canal cuídense acá nos vemos la siguiente